Este próximo lunes 3 de abril por la jornada número 11 de Liga Betplay, Alianza Petolera enfrentará un nuevo partido del Campeonato Nacional enfrentando en condición de visitante al cuadro del Junior sobre las 8 y 10 de la noche en el Estadio Metropolitano en la ciudad de Barranquilla. Sin duda, este será un encuentro deportivo donde la máquina amarilla deberá imponer un estilo de juego táctico aplicado desde la presión en bloque medio siendo un equipo reactivo y activo al mismo tiempo con las líneas bien juntas al momento de presionar en el segundo tercio del terreno de juego. Luego, si el partido lo amerita, apostar en ofensiva en transiciones en velocidad de defensa-ataque mediante la verticalidad o desde la tenencia de la pelota. Mientras que Junior no goza de un buen momento futbolístico en la presente Liga, el cuadro petolero sí que está contando con un buen presente en materia de juego y en suma de puntos. Si el equipo dirigido por Hubert Boyd es efectivo en zona de ataque y maneja los hilos del encuentro, seguro que se llevará los tres puntos o al menos se llevará un punto que suma en la tabla de posiciones y en los puestos de descenso. Gracias. 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 Gracias.